La situación política en Italia sigue preocupando a los inversores y la situación en el país ha afectado este martes a las bolsas europeas. Los principales parques del viejo continente han cerrado hoy en rojo y la mayor caída se la ha llevado el IBEX. El selectivo español ha caído más de un 1% pero ha logrado mantener al cierre el nivel de los 9.300 puntos. Sus grandes valores han cerrado todos en rojo, incluido Repsol que por momentos sí se ha visto en la parte de las ganancias beneficiado por las fuertes alzas del petróleo Brent de ayer. Los bancos cotizados también han caído debido a su exposición a Italia y entre ellos uno de los más bajistas ha sido BBVA que sólo le han superado las caídas MAFRE e Inditex. En el caso de la compañía textil la caída ha sido el más del 3,5%. En cambio los mayores valores, los valores que más han subido hoy han sido Naturgy, Endesa y Ferrovial. Fuera de España por último Wall Street a diferencia del resto de Europa se está viendo beneficiada por las ganancias del 0,3% de media en sus tres principales índices. Eso es todo pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.